y es un placer dejar con ustedes al evangelista de la ocasión Manuel y a su nombre a su nombre gloria a Dios aquí se siente algo bien precioso gloria a Dios denle un aplauso al Señor fuertemente gloria a Dios la presencia de Dios se ha estado moviendo de una manera muy especial gloria a Dios hermano yo creo mucho en darle libertad al Espíritu Santo porque ahí es donde se rompen las cadenas, ahí es donde suceden milagros ahí es donde Dios hace cosas tremendas gloria al Señor amén aleluya y me gusta mucho eso creo mucho en el estudio, en la palabra pero también en darle libertad al Espíritu Santo amén así que en esta noche nos gozamos, sabemos que gloria a Dios hoy es un día de fiesta amén aleluya muy especial hoy termina esta campaña de caballero gloria a Dios, aleluya a los que no me conocen mi nombre es Manuel Silier vengo de la iglesia Una Luz en el Desierto y mi pastor se llama Carlos Rodríguez reciban saludos de su parte amén, vamos a ir a la palabra de Dios inmediatamente habrá su Biblia en Primera de Reyes gloria a Dios, capítulo 18, versículo 17 al 19 gloria a Dios Primera de Reyes, capítulo 18, perdón versículo 30 al 33 y después vamos a leer del 37 al 39 Reciban saludos de mi amada esposa Laura Silier y de mis dos niñas, gloria al Señor, amén aleluya Primera de Reyes, capítulo 18 versículo 30 al 33 y luego del 37 al 39 leemos la palabra de Dios para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Santo Dios no me diga que se colaron los Jesús solo esta noche por aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén ahora sí gloria a Dios dice la palabra entonces dijo Elías a todo el pueblo acercaos a mí y todo el pueblo se le acercó y le traje y él arregló el altar de Jehová que estaba que estaba y tomando Elías doce piedras conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo Israel será tu nombre edificó con la piedra un altar en el nombre de Jehová después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña versículo 37 al 39 respóndeme Jehová respóndeme para que conozca este pueblo que tú oh Jehová eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos entonces cayó fuego ¿de dónde? de Jehová y consumió el holocausto la leña las piedras y el polvo y aún la mío el agua que estaba en la zanja viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es el Dios Jehová es el Dios Padre que estás en los cielos levante su mano al cielo y démosle gracia a Dios por este mensaje Padre que estás en gloria que estás en los cielos en este momento te damos la gracia la gloria y la honra Espíritu Santo porque me permite estar por segundo día Dios mío de campaña de caballeros Señor amado aleluya Padre en una manera poderosa gloríficate Señor amado aleluya toca a esos amigos y amigas en esta noche Dios mío fortalece tu pueblo fortalece la iglesia Señor amado mira que vamos a estar hablando de este hombre llamado Elías Señor amado aleluya un hombre guerrero un varón de Dios tremendo Dios mío aleluya oh Espíritu Santo pero aleluya queremos que tus manos se mueven esta tarde para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús amén puede tomar asiento en esta tarde gloria a Dios aleluya denle la mano al que está a su lado y dígale no me hable porque alguien me va a hablar amén ya se lo dijo y si se pone a hablarle cuando esté el mensaje muévase por otra silla y déjalo hablando solo amén aleluya ahora denle la mano nuevamente y dígale el tema para que baje el fuego hay que arreglar el altar a su nombre gloria a Dios Dios bendiga a todos aquellos que nos van a estar mirando a través de esas cámaras gloria a Dios aleluya estamos en la iglesia aquí en la Biblia gloria al Señor en Virginia gloria al Señor aleluya y en esta noche sabemos que se ha estado hablando de misiones y de todo lo lindo que es el campo misionero gloria al Señor amén y yo soy testigo de eso gloria a Dios es un privilegio estar en las misiones amén y Dios hace cosas lindas en esos países incluso hace poco tuve una conversación con el dueño de la compañía donde yo trabajo él es musulmán y él me dijo mira tú sabes que yo soy musulmán claro que sí le dije y él me dice nosotros los musulmanes no creemos en Jesucristo como Dios simplemente él es un profeta para nosotros como cualquier otro es decir que para ello gloria a Dios Jesucristo es un hombre común y corriente como cualquier otro hombre pero usted y yo sabemos de que Jesucristo no es un hombre cualquiera y la Biblia dice que él era 100% hombre y 100% Dios y él es el hijo de Dios alabados y a Dios él es el poderoso de Israel aleluya él es el gran yo soy el león de la tribu de Judá él es el alfa y el omega el principio y el fin el primero y el último alabados y a Dios el que estuvo muerto y ahora vive él es él es la estrella de la mañana resplandeciente alabados y a Dios aleluya pero como estamos en campaña de caballero gloria a Dios aleluya señor me ha inquietado hablar bajo este tema gloria al señor y acerca de este hombre llamado Elía gloria al señor Elía le tocó vivir en unos tiempos bien tremendo en lo cual gobernaba un rey el cual se llamaba Acat y este hombre Acat de todos los reyes que pasaron sobre Israel fue uno de los reyes más terribles y de los reyes que hizo cosas más horrendas ante la presencia de Dios aleluya y dice que este hombre este rey aleluya era del pueblo de Dios era del pueblo de Israel pero cuando él andaba buscando esposa para casarse escuché bien jovencito usted que veo bastante joven en esta iglesia escuché bien hay que abrir los ojos bien mire él andaba buscando una esposa para casarse una mujer la cual fuera la reina de Israel junto con él para gobernar a Israel y a los israelitas se le estaba prohibido casarse con mujeres extrañas con mujeres que no fuesen del pueblo de Israel y esa era la ley aleluya pero este hombre viene y ve esa muchacha bien bonita tal vez bien elegante le llamó la atención tal vez la enamoró gloria al señor y la conquistó pero el problema era que esta mujer no era del pueblo de Israel y Dios había dicho no se fijen en la mujer de otro pueblo porque van a corromper su camino y lo van a apartar de mi presencia hello tremendo porque cree usted que Salomón se apartó del camino de Dios hello fue porque comenzó a buscar mujeres que no eran del pueblo de Dios y las mujeres robaron el corazón de Salomón y el corazón de Salomón se inclinó a los dioses de esas mujeres porque cree usted que vino el fracaso de Sansón porque habiendo mujeres en el pueblo de Dios que podía buscar una esposa santa comenzó a buscar mujeres de afuera era el mismo problema de acá gloria al Señor acá viene y agarra esta mujer esta mujer era hija de un rey gloria al Señor esta mujer Jezabel gloria a Dios era gloria a Dios del pueblo gloria a Dios de los Sidonios gloria a Dios aleluya y ella era hija de ese rey aleluya el cual era aleluya Edbaal eres rey aleluya el padre aleluya de esta mujer y dice que se casó con ella no le importó que fuera de otro pueblo no importó que fuera de otro reino alabado sea Dios pero esta jovencita tenía un problema esta mujer tenía un problema y pues sabe cuál era el problema de ella que ella gloria a Dios cuando agarró el mando en el reino de acá gloria al Señor el que gobernaba o la que gobernaba el pueblo de Israel no era acá sino que era Jezabel hello escuche bien gloria al Señor aleluya como comenzaron los problemas por eso es que cuando hay un joven hay una jovencita que agarra aleluya y se enamora de alguien del mundo gloria al Señor la Biblia lo condena rotundamente porque yo creo que dentro del pueblo de Dios hay jóvenes de Dios hay muchachas de Dios hay gente santa que se guardan para Dios y pueden ser buenos esposos y buenas esposas pero ese es el fracaso cuando usted se fija de alguien en el mundo y usted se va por encima de Jehová en contra de su voluntad y usted se casa asegúrese que los problemas van a venir pero así así le van a venir los problemas hello y si usted aleluya es un hombre de Dios y se busca una de afuera del mundo aleluya Dios no lo vaya a permitir pero si usted lo hace olvídese que esa mujer lo va a mandar y le va a hacer un montón de cosas a usted así que pídale a Dios hello estoy hablando con los solteros ay porque algunos dicen ya estoy cansado de la que tengo y la Biblia dice la cosa vieja pasaron y aquí todas son hechas nuevas no se agarre de ese versículo para dejar la que ya tiene gloria a Dios aguántese ahí gloria al Señor aguántese saben amados jóvenes cuando yo estaba soltero gloria al Señor yo duré tres años orándole a Dios por mi esposa aleluya yo decía Señor dame una esposa yo quiero casarme porque ya me siento preparado gloria al Señor yo creo que ya puedo llevar un hogar trabajaba y todo eso aleluya y le oraba a Dios y le oraba y el Señor nada el Señor como que no se acordaba de Manuel el Señor pero y hasta cuándo ya llevo dos años y pico me va a dejar el tren Señor si porque cuando ya los jóvenes van entrando casi a los 30 años comienzan a afligirse verdad que si mire yo le decía Señor yo quiero que tú me des mi esposa pero mira Señor amado yo te voy a poner varias señales a ti acerca de mi esposa primer lugar quiero que sea una mujer de Dios una mujer espiritual segundo una mujer que tenga ministerio tercero que sea un poquito más pequeña que yo porque no me gusta muy alta porque a veces hermano ya usted sabe y yo le dije Señor aleluya que sea gloria al Señor una muchacha gloria a Dios que no esté yendo a la high school porque yo vi muchas cosas horribles ahí muchacha que usted la veía en las iglesias y que danzando y eso hermano y en la escuela ay Dios mío ay se está yendo el gozo usted la veía gloria a Dios que hasta andaban en el espíritu y corrían y todo eso y a los dos o tres meses estando en la high school usted la veía señor yo quiero que tú me de una esposa pero que no esté yendo a la high school porque yo no quiero tanto problema y le decía Señor la otra señal que te pido por favor aleluya que no vaya a ser universitaria porque hermano yo vi varios casos donde la mujer es universitaria el esposo no hermano y todo el tiempo se lo retriegue en la cara porque yo soy preparada yo soy universitaria y tú no y yo gano más que tú y todo eso hermano y el hombre pobrecito se siente tan apenado hermano ¿Hello? y no crea que yo no he estudiado hermano yo estos días no fui a la universidad pero he estudiado en instituto bíblico estudié para me gradué estudié estudié para 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 el torre estudié todo lo que es cinematografía teatro todo eso lo estudié porque primero Dios pensamos predicar la palabra de Dios también a través de la televisión también a través de algún programa hermano yo creo en los hombres de visión y las mujeres de visión porque si don Francisco puede tener un programa hermano en la televisión porque uno de cristiano no puede tener un programa cristiano entrevistar gente cristiana y que le den testimonio al mundo alabados y a Dios ¿me está escuchando? porque si los grandes hombres de afuera llegan a Hollywood y firman grandes películas y son perversos muchos de ellos no creen en Dios hermano y uno que sirvo de Dios hermano puede firmar películas cristianas ¿sí o no? ¿Hello? pero yo le decía señor que no vaya a ser universitario por favor señor porque yo no quiero que me lo estés retregando en la cara cada rato que yo gano más que tú y que esto y que no por favor señor hermano y todas las señales que le pedí a Dios yo le seguía orando señor tú sabes cuál es el paquetico y yo le recordaba tú sabes cómo es que la quiero tú sabes no importa de qué país sea pero ya tú sabes hermano gloria a Dios un día me llamaron de una iglesia me llamaron aleluya de esa iglesia y me dice hermano Manuel ¿será que usted puede venir a esta iglesia a darle una clase de batería a la hija del pastor? yo más o menos hago bulla en la batería y de vez en cuando ¿será que usted puede venir a dar una clase de batería a la hija del pastor? claro que sí no hay problema hermano cuando voy yo a esa iglesia aleluya había una mexicana bien bonita estaba la hija del pastor y estaba las dos hijas del pastor estaba la esposa del pastor y llego yo bueno pero para decirle que la mexicana ese día yo ni 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 como que no le no le paré mucha bola y comienzo hermano gloria al señor aleluya le estoy haciendo esto porque aquí hay muchos jóvenes y es muy importante gloria a Dios mire y aleluya comienzo a hacer la práctica a la muchacha le di lo toque en la batería esto se hace así se hace así quiere tocar la banza toca la así quiere tocar coro de fuego toca la así gloria al señor terminó la clase ese día después para la próxima aleluya práctica aleluya llego de nuevo y estaba la mexicana de nuevo la mexicana vivía en la casa de los pastores comienzo yo a hablar con ella hermano y comienzo a tener un diálogo y comienzo a hacerle preguntas de donde era si estaba yendo a la escuela si era universitaria si aleluya y yo le decía señor que no vaya a ser mayor que yo que tenga por lo menos dos o tres años menos que yo hermano y cuando yo comienzo a hacerle pregunta y pregunta que cree todo lo que le pedía al señor lo tenía la muchacha y yo digo bueno señor yo no sé y yo le decía señor que no vaya a tener hijos tampoco y le dije discúlpeme señorita usted tiene hijos no me dice y usted no está casada no me dice ay yo va voy a mi cuarto voy a aleluya a donde aleluya acostumbraba y me hinco de rodillas señor mira tú sabes que tengo tres años pidiéndote por esta esposa señor amado aleluya acuérdate de tu siervo que no lo deja el tren conocí a esta muchacha y tiene todas las señales señor será que tú me la mandaste hermano y el señor puso una paz en mi corazón tan bonita decía bueno señor aquí comencé a tratar con ella hermano para hacerle la historia corta gloria a dios aleluya duramos aleluya conociéndonos unos cuantos meses después en un diciembre gloria a dios aleluya le pedí que fuera mi novia públicamente gloria a dios es decir secretamente pero le dije quiere ser mi novia ella dijo ok está bien aleluya aleluya nos comprometimos me dice ella y como en que tiempo te quiere casar yo le digo mira así como van las cosas y eso estamos en diciembre estamos en un frío yo no quiero pasar el próximo invierno sin esposa y me dice ella pero cuando te quiere casar mira así a por mi en seis meses nos casamos no es muy rápido me dice ella muy rápido y entonces en cuanto nos casamos le pregunto yo a ella me dice bueno tal vez en un año bueno demasiado le digo hermano gloria a dios sabe solamente duramos once meses de noviazgo aleluya y sabe mi esposa es una sielva de dios ella es de méxico es una sielva de dios ella toca el piano canta lindísimo dios la usa en profecía a veces predica maestra de niños y una mujer gloria a dios que es una ayuda idónea para el ministerio gloria al señor alabado sea dios tres años esperando por ella y dios me la dio hoy día ya tenemos dos niñas gloria al señor amén los hermanos que fueron a wilmington ahí yo andaba con mi familia la pudieron ver gloria al señor una familia preciosa gloria al señor por eso joven que usted que está aquí aleluya pídele a dios alguien de adentro y yo le digo mire si usted no está preparado para casarse gloria a dios si es posible no tenga novio todavía porque la relación de noviazgo es una relación bien peligrosa y si usted no está bien espiritualmente el diablo se puede meter y fácilmente lo puede hacer caer en pecado más cuando están solos los jóvenes pero este hombre gloria a dios él ve a esa mujer gloria a dios se casó con ella pero que pasa que cuando ya estaba en el matrimonio en el reinado la que gobernaba era ella me parece ver a esa vez mira acá quítate los pantalones y dámelo a mi que aquí la que mando soy yo usted diría no pero en aquel tiempo no habían pantalones lo que habían eran trajes y todo pero yo se lo estoy trayendo al presente para que usted me entienda me está entendiendo hello porque los pantalones no existían ese tiempo pero gloria a dios para que usted me entienda lo que queremos decir gloria al señor aquí la que mando soy yo yo no sé cuándo aleluya ustedes se acuerdan que en una ocasión dice que acá llega y sale gloria al señor a dar un paseo y cuando está dando el paseo de repente ve una viña bien bonita y se enamora de aquella viña gloria al señor aleluya y dice que va y habla con el dueño llamado Nabón y le dice mira Nabón por favor a mí me gusta tu viña ¿por qué no me la vende? él le dice jamás te voy a vender lo que de mi padre no te lo vendo y sabe que hizo acá se puso a llorar como niño y cuando va a la casa llorando y le dice aleluya que estaba llorando y le dice esa vez acá ¿y por qué usted llora? ¿por qué usted llora mi negro? ah ¿qué le hicieron? es que mira es que tú sabes que la viña de Nabón a mí me gustó pero no me la quiero vender y por eso está llorando hombre no levántate de ahí y le dice vas a ver ahora mismo quién soy yo mira hermano cuando hay damas que tienen ese espíritu le mandona hermano ay Dios mío yo nada más veo que algunos hacen así eso es terrible y vas a ver ahora y dice que comenzó a buscar testigos falsos que se levantaran en contra de aleluya de Nabón y testificaron en contra de él atestiguaron en contra de él de que Nabón era aquí que Nabón era allá y sabe que le hicieron al pobre Nabón aleluya que agarraron y lo apedrearon y lo mataron siendo inocente tipo de Cristo aleluya y le dice levántate ahora donde tú estabas y agarra la viña de Nabón porque ella es tuya le dice y acá bien contenta alegre ay ya tengo la viña de Nabón ya es mía hello y dice que esta mujer aleluya tuvo tanta posesión del gobierno de acá y de ese hombre aleluya que eso era terrible comenzó ella a decirle acá mira acá ahora tú tienes que aleluya tú tienes que servirle a mi Dios tú tienes que adorarlo tú tienes que hacerle casa a mi Dios gloria a Dios aleluya hermano y esta mujer logró aleluya que este hombre acá gloria al Señor aleluya le edificara casa a Baal y hizo una estatua de acera escuche bien y dice que todo el pueblo de Israel tenía que ir a adorar al templo de Baal y adorar acera hello escuche bien y el corazón todo el pueblo comenzó a apartarse de Dios y comenzó a servir a esos dioses y viene este hombre llamado Elía un varón de Dios terrible y Elía la Biblia no registra que era casado ni mucho menos que tenía hijo a mi se me hace que Elía era un joven no se usted pero ni Elía ni Eliseo se le menciona familia en la palabra aunque era un hombre sujeto a pasiones dice la Biblia y este hombre Elía viene a Dios y le habla y le dice Elía ve y preséntate acá y dile acá que él se ha apartado de mi camino él se ha apartado de mi presencia por lo tanto llévale un mensaje acá y viene Elía hermano sale de la cueva gloria al Señor porque Elía era un hombre que vivía encerrado aleluya con Dios aleluya y viene al encuentro de acá y le dice mira acá así te dice el jefe por tres años y medio se cierran los cielos y no va a haber ni una gota de agua porque tú te ha apartado de Jehová y se fue y le dijo Dios vete escóndete escóndete porque te van a buscar para matarte aleluya y dice que se escondió en un lugar bien lejos y bebía de un arroyo y durante todo ese tiempo gloria a Dios cuando Elía tenía hambre tal vez le decía Jehová tengo hambre no te preocupes mi siervo ahora mismo voy a agarrar a los cuervos para que te lleven comida te llevan alimento gloria al Señor aleluya sabe quiénes representan los cuervos los cuervos son aquellos impíos aquellos que no le sirven a Dios que cuando tú quieres un favor de Dios Dios lo toca a ellos para que te bendigen a ti alabado sea Dios y Dios le dice a ellos dale a mi siervo a mi sierva tal cosa y vienen y te la ponen en la mano usted no tiene trabajo y usted le dice Señor dame un trabajo Dios viene y usa los cuervos aleluya que tienen compañía grande de afuera gloria a Dios y te llama vente a trabajar aquí hay trabajo para ti ganando bien la hora aleluya y dice que los cuervos venían le llevaban aleluya alimento en la mañana y en la tarde doble porción wow imagínese ahora pónganse a pensar ustedes que clase de comida le llevaban a Elía hello sabrosa los zapadoreños me dicen no era pupusa que le llevaban a Elía lo de Guatemala me dirían no eran tamales lo de Honduras gloria a Dios no era una baleada hello los puertorriqueños dirían no fue el mofondo que le llevaron y los dominicanos dirían no fue un sancocho hello y los mexicanos no eso fue una enchilada sea la comida que le llevaron a Elía era buena porque venía de parte de Jehová Jehová la ponía en la boca o en la pata de los cuervos y iba el cuervo volando iba el cuervo caminando y cuando llegaba donde Elía se posaba y se la servía pan caía la comida wow los animalitos me traen alimento no pero esto esto parece increíble miren y esto lo hicieron por muchos años por mucho tiempo gloria al Señor y Elía bebía de un arroyo que pasaba cerca y bebía agua cuando le daba sed gloria al Señor pero que cree se secó el arroyo de la sequía no caía agua no había agua para los animales ni para la gente ni para nadie y Dios le da orden a una mujer biode le dice mira te voy a mandar a un siervo mío para que tú lo cuides y lo atiendes y le de de comer y durante estaba esa gran sequía acá decía el culpable de esta sequía es el profeta Elías y le dice la mujer donde se ha ido ese tal por cual vamos a mandarlo a buscar para volarle la cabeza y dice que acá agarró un grupo y uno de sus siervos que era grande agarró otro grupo y le dice vete tú por un área y yo me voy por la otra vamos a buscar a Elías para que lo maten y cumplido los tres años y medio y ellos buscando a Elías viene Dios y le habla a Elías y le dice Elías sale tu escondite y vete a presentarte ahora donde acá ok Jehová está bien y dice que sale a Elías y sabe que cuando Elías salió a su escondite que iba rumbo para donde acá encontró al siervo de acá y cuando llegó donde estaba el siervo le dice yo soy Elías me andaba buscando verdad si claro vete dile acá que aquí te lía no mi señor como cree yo soy siervo de Dios yo temo a Jehová y cuando Jezabé andaba buscando aleluya a los sacerdotes de Jehová para matarlos yo escondí a cien de ellos cincuenta y cincuenta y lo mantuve con pan y agua porque yo también soy siervo del Dios viviente tal como tú yo temo a Dios alabado si a Dios le dice mira si yo voy y le digo acá acá aquí te lía y qué tal si tú te me encondes y ya no aparece más me vuelan la cabeza tú quieres que me vuelen la cabeza Elías no cómo va a ser le dice mira vete dile acá que aquí te lía que aquí te voy a esperar no te preocupes dile que aquí te lía me lo promete ok está bien y va corriendo donde acá 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 ¿sabes qué? encontré a Elías ¿dónde lo encontraste? allá está en el camino vamos para allá y cuando van corriendo que viene acá y le dice eres tú el que tiene turbado Israel ¿verdad? y le dice Elías te equivocaste papá no soy yo el que tiene turbado el pueblo Israel eres tú porque tú y la casa de Jehová se han apartado de Jehová y se han ido tras acera y tras Baal gloria al Señor aleluya tú eres el motivo acá en otra palabra acá arrepiéntate arrepiéntete de tu maldad gloria a Dios le dice es más mira vamos a hacer una cosa aleluya acá tú conoces el monte Carmelo sí claro vamos a subir al monte allá arriba y búscame todos los sacerdotes gloria al Señor dice que de Baal eran 450 y de Acera eran 400 sacerdotes por todo eran 850 sacerdotes aleluya reúnemelo 850 sacerdotes y súbemelo allá arriba gloria al Señor en el monte Carmelo y vamos a hacer un reto a ver quién es Dios a ver quién es Jehová vamos a hacer un reto miren y dice la Biblia de que le dice acá ok está bien subamos al monte y dice aleluya que de repente estaban los sacerdotes de Acera los sacerdotes de Baal estaba todo el pueblo de Israel estaba acá Jezabel no quiso subir al monte escuché bien porque los enemigos muchas veces temen a los siervos de Dios ella no quiso subir porque iba a estar Elías y dice gloria al Señor aleluya que cuando están allá arriba en el monte dice Elías oíme todo el pueblo de Israel hoy se va a saber quién es quién y quién es el Dios verdadero si es Baal o es Dios en otra palabra ustedes están confundidos hoy ustedes su mente está cabilando entre dos pensamientos pero hoy se va a definir su mente a ver si verdaderamente Jehová es Dios o es Baal escuché bien y le dice vamos a hacer una cosa tráiganos dos becerros y cóltenlo en pedazos y pónganlo dos altares uno para los sacerdotes de Baal y otro para mí pero no pongan fuego debajo y tiren el buey en pedazos encima del altar y que comiencen a aclamar a su Dios a ver si le pone fuego debajo y cuando ellos terminen yo voy a aclamar a ver qué pasa y como ellos eran la mayoría imagínense que algarabía me parece velo así es pensaban que como eran muchos la llevaban de ganar y dice que desde la mañana comenzaron y le pusieron el becerro encima del altar y comenzaron ellos Baal respóndenos con fuego Baal respóndenos Baal queremos que no aleluya nos responda y le ponga fuego debajo de este toro y Baal nos respondía sabe usted por qué Baal no respondía porque Baal tenía ojo y no veía Baal tenía mano y no palpaba tenía pie y no caminaba oh gloria a Dios aleluya Baal no escuchaba aleluya porque no tenía vida hello es que en los ídolos no hay poder en las imágenes no hay poder hermano cuando uno está en esa misión uno ve tantas cosas hermano hermano gente cuando van a las peregrinaciones aleluya usted lo ve hasta de rodillas mire caminando para donde está la virgencita a ver si la virgencita le hace el paro no te va a hacer nada eso es mentira otro hermano aleluya agarran y supuestamente hacen una promesa si me sana o si esto aleluya te prometo que voy a ir de San Alejo hasta allá hasta allá donde está la basílica para darte la gracia y tiene que caminar hasta una semana a pie para llegar allá escuché bien aleluya imágenes que no tienen poder no tienen autoridad cuando yo vine a este país me recuerdo que mi mamá es cristiana gloria al señor aleluya y cuando yo llego a la casa mi mamá tenía una mesita con muchos animalitos pero horrible parecía un demonio hermano y cuando yo lo veo yo me quedo mirando yo digo bueno aquí como que no vamos a hacer mucha liga usted y yo y sabe que le hacía esos animalitos que eran horribles agarraba cada día uno al zafacón de la basura al otro día otro al zafacón de la basura hermano y la mesa la dejé limpia y me dice mi mamá y que está pasando con la mesa que yo tengo aquí yo tenía muchos animalitos y yo no veo ni uno y le dice mi hermana eso es Manuel que lo está agarrando todito y se lo está tirando a la basura ella tenía un cuadro en la pared que tenía un paisaje bien bonito y un día yo me quedo mirando el cuadro ese hermano y me quedo mirando lo profundo y sabe que detrás aleluya del cuadro había una imagen clarita que si usted penetraba su mirada usted podía ver la imagen y el señor me habla y me dice mi siervo detrás hay un demonio escondido y voy donde mami mami así le dice el señor ese cuadro que lo bote en la basura porque hay un demonio allá atrás ese cuadro tú no me le pones la mano y no vas a hacer como hiciste con los animalitos aquellos ok está bien no se lo tiro hay que quede yo cumplí con darle mensaje de parte de Jehová y no lo tiró pasó un mes y vuelve el señor vuelve y dale el mismo mensaje a tu mamá mami así dice el jefe que bote el cuadro ese cuadro tú no me le pones la mano ya te dije ok está bien ya cumplí con Jehová que pasa como a las dos o tres semanas hicieron un ayuno en la casa y habían invitado a un profeta de Dios un predicador hermano y cuando viene ese hombre él venía de afuera y cuando viene entrando para la casa mire llega la puerta abre la puerta y cuando abre lo primero que ve es el cuadro ese y como Dios le mostraba muchas cosas a él le abrió los ojos espirituales y vio un demonio horrible que se estaba riendo de nosotros y el señor le habló a él y le dijo dile a mi sierva que bote ese cuadro porque hay un demonio que le está robando la bendición y la paz en este hogar que lo tire que lo tire ahora mismo y ve el sierva y le dice mi sierva mira así te dice el señor ese cuadro que está en la pared que lo quite de ahí y que lo bote y le digo yo a mi mami y ahora que va a hacer bótalo mi hijo ay cuadrito espérate pan lo agarro hermano lo quiebro para la basura alabados y adiós si hermano usted sabe porque yo le menciono esto hay gente cristiana y cristiana que todavía tienen la santa cena y la tienen en la sala y dice ay ese es Pedro ese es Judas no es que ese fue el que traicionó y usted lo ve está haciendo cálculo hermano en la puerta encima tienen una cruz ay yo sepa que no va a entrar ningún demonio a la casa dicen hello los demonios no lo detienen en la cruz es esa hello ni que te la pongan en el pecho tampoco aleluya el otro tiene no este es el angelito de la guardia hermano y en la casa tienen un montón de cosas que angelito que cuadro que cruce que esto hermano hay que salir de una vez por todas el catolicismo ya alabados y adiós hay que salir de una vez por todas gloria a Dios y limpiar lo alabados y adiós de pojarnos de toda esa basura alabados y a Cristo en esta noche aleluya y este basal no podía hacer milagro y el día decía llámenlo más fuerte tal vez Baal está de vacaciones tal vez se fue para Ocean City para que usted me entienda mejor tal vez se fue para Miami llamen más fuerte y ellos y ellos más fuerte clamaban Baal responde no el día se burla Baal y el día burlándose de Baal y Baal no respondía y dice hermano que cuando se estaba cumpliendo ya a la 12 del mediodía porque el plazo era hasta la 12 cuando estaba llegando casi la 12 ¿sabe qué hicieron ellos? agarraron cuchillo agarraron navaja y comenzaron a azajarse su cuerpo y la sangre le corría y ni aún así Baal le hizo caso ni aún así Baal respondía aleluya usted se acuerda cuando metieron el arca de Jehová al templo de Dagón que dice que los filiteos llegaron y metieron el arca aquí está Dagón esta noche échate una peleadita de bolseo con Jehová a ver si gana y en la noche hermano que terrible cuando fueron al templo estaba Dagón sin manos ¿y qué? ¿eló? sin manos sin pies ¿eló? dijeron no, no, no Dagón ¿qué pasa? no aleluya y vuelven y lo dejan ese otro día defiéndete Dagón esta noche de Jehová ¿y qué creen? al otro día amanece Dagón de rodillas pidiendo clemencia no me destruya Jehová hasta en compasión de mí vuelven ellos Dagón ¿y qué hace de rodillas Dagón? y entendieron que con Jehová nadie puede amigo usted se resiste a Dios Dios te llama y Dios te dice mira ando detrás de ti desde hace tanto tiempo y ellos huyendo como Jehová huyendo como Joná y Dios detrás de ellos mira te estoy llamando ven conviértete acéptame te quiero librar de tantas cosas y ellos huyendo huyendo y huyendo ¿sabe qué? amado amigo y amiga gloria a Dios aleluya Jehová es Jehová y cuando Jehová tiene plan y propósito Él te va a alcanzar aunque te vaya a la China aunque te vaya a Japón aunque te vaya a El Salvador a Corea a África allí Jehová te va a alcanzar amado sea Dios aleluya se cumplió el plazo de ellos estar pidiendo y dice Elías ok ahora va mi turno ahora voy yo vamos a ver si Jehová Jehová y dice que cuando Elías iba a sacrificar el toro aquel esbecerro y dice ¡eh! momento espérese no me traigan el becerro aquí hay un problema serio y el problema es que el altar está arruinado ¿se acuerda el tema que le dije? para que baje el fuego hay que arreglar el altar y no le estoy hablando de este altar que está aquí le estoy hablando del altar de su vida hello de ese altar es que yo le estoy hablando a usted hay gente que quieren que Dios lo use que Dios lo levante pero andan torcidos el altar está arruinado escuche bien y bueno y dice espérense aquí hay que arreglar primero el altar para que pueda bajar el fuego porque si no se arregla no pasa nada escuche la importancia que es arreglar la vida completamente porque hay gente que solamente le entregan el 80% a Dios y el 20% no se lo entregan y usted lo ve jugando el Megamillion a ver si salen de la pobreza usted lo ve metido en los casinos hermano manejan dos y tres horas para Pensilvania New Jersey a ver si la suerte le ayuda hay algunos que están sí hello tiene que entregarle todo 100% a Jehová hermano y dice que comenzó a arreglar el altar y dice espérense tráiganme 12 piedras conforme a los hijos de Jacob y vienen y le traen y dice bueno esta es la piedra de José esta es la piedra de Sabulón esta es la piedra de Netalí esta es la piedra de Judá esta es la piedra de José gloria al Señor aleluya y comenzó y puso las 12 piedras conforme a los 12 hijos de Jacob y dice que después que pusieron las 12 piedras dice ahora tráiganme la leña comenzaron a traerle leña y comenzó a meterle leña y leña y leña y leña la gente le dice pero ya te llevo un becerro no momento todavía no he terminado dice ahora hagámosle una zanja por lo menos gloria a Dios aleluya de dos cuartas aleluya o como usted le quiera llamar y dice que hicieron la zanja alrededor del altar y y la gente preocupado te llevamos el becerro ya el día todavía no he terminado le dice ahora tráiganme agua no le dice perdón ahora gloria al Señor tráiganme el becerro aleluya lo trajeron gloria al Señor aleluya y decía ahora tráiganme agua y le echaban agua y decían la gente tal vez este día tiene que estar cuerdo cuando cree usted que una leña va al der estando mojada y tal vez la gente pensando eso le decían a elija aleluya elija tú te estás volviendo loco no yo sé lo que estoy haciendo gloria al Señor yo sé lo que hago es que el siervo y la sierva de Dios saben lo que hacen y aunque los hombres dicen que es locura es poder de Dios es poder de Jehová alabado sea Dios y dice que le dijo tráiganme agua a Nueva Muerte échenmele más agua se mojaba aleluya se iba mojando y la agua corría por tercera vez le pidió más agua y decían ahora sí que se volvió loco este día y el agua dice que llenó la zanja la llenó el altar se enchumbó de agua la leña estaba mojada el becerro estaba lleno de agua aleluya y el aleluya dice ahora es que voy a clamar a Dios ahora es que voy a pedirle fuego a Jehová pero escuche esto usted cree que el día fue a la ligera a pedirle fuego a Dios no lo primero es para alguien recibir una respuesta de Dios cuando va delante de la presencia de Dios usted nunca puede ir señor yo necesito un carro dame un carro señor yo necesito una bicicleta dame una bicicleta necesito un trabajo dame un no usted no puede ir así nomás primero tiene que haber un afecto de alabanza hacia Dios de adoración me está escuchando cuando Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro la gente estaba ansiosa que Jesús sacara a Lázaro de la tumba y Jesús con toda la calma del mundo lo primero que hizo fue gloria a Dios aleluya dijo padre te doy gracias porque tú siempre me escuchas te alabo y te glorifico porque ya yo sé que es milagro tú lo hiciste ya comenzó a alabar a Dios a darle gracias a Dios por lo que Dios iba a hacer y después fue que aleluya le dijo a Lázaro Lázaro ven fuera o sal fuera escucha bien cuando Jesús está enseñando el Padre Nuestro dice a los discípulos enséñanos a orar lo primero es mire la oración modelo Padre Nuestro que está santificado sea que luego que está haciendo dando alabanza a Dios venga a nosotros pero tú hágase tu voluntad en la tierra como en después entonces comienza a pedir el pan de cada día no lo soy y el día lo mismo cuando está frente aleluya del becerro dice oh Dios de Abraham de Isaac y de Jacob mira que estoy delante de tu presencia y que por mandato tuyo he venido a hacer esto que sea hoy notorio en el pueblo de Israel que tú eres Dios y que tú vuelves a ello el corazón de ello hacia ti y dice que entonces le dijo Jehová si yo soy tu siervo ahora desciende con fuego y quema el becerro y cuando de repente una llamarada que viene cayendo una llamarada que viene descendiendo y agarra aquel becerro y comienza a quemarlo y quemó el becerro quemó la leña quemó aleluya lamió el agua y aún el polvo y el pueblo decía Jehová es el Dios Jehová es el Dios y dice Elías ahora prended a todos esos falsos profetas prendedlo a toditos y lo agarraron a toditos y Elías lo degolló a todos ahora bien cuando Elías lo degolló a todos comenzó la persecución dale la mano al que está a tu lado y dile después de una gran victoria viene la persecución esa parte ahí se la voy a dejar ya para la conclusión porque ahora vamos a lo que quiero llegar rapidito porque el tiempo ha avanzado gloria a Dios escucha bien hay altares en nuestra vida que muchas veces por fuera lucen muy bien pero por dentro están muy mal escucha bien hay gente hermano y muchos jóvenes que le encanta la pornografía escucha bien a otros le encanta estar chateando y conociendo personas de otro planeta digo de otro país tenga cuidado con esas relaciones la iglesia aleluya había una muchacha una jovencita como 16 años convenció un tipo por internet comenzaron a comunicarse hermano aleluya y se hicieron novio por internet yo me quiero casar contigo yo me caso almemos la boda y todo y no los conocía y ella bien entusiasmada que quería casarse con el tipo hermano y hizo la tarjeta de la boda y comenzó a regarla en la iglesia que se iba a casar tal día a la iglesia llegó un profeta de Dios por cierto puertorriqueño llamado Juan Ramírez Dios lo usa terrible y ese siervo de Dios aleluya comienza Dios a usarlo en la iglesia y dice así dice Jehová en la iglesia hay una jovencita que ya tiene planeada la boda con el que ella se va a casar y tengo para decirle que si se casa con ese hombre tremendo pescado que va a pescar sabe quien era el tipo un narcotraficante de drogas hello por eso hay que tener mucho cuidado entonces el enemigo comienza a arruinar los altares de esa manera le va de poquito en poquito métete navega lo que se va a casar